Estamos listos a continuar nuestra exploración del lenguaje de programación de Python. Y pienso que estamos en capítulo 9 o 10, no sé quién. Entonces vamos a la página web de www.linuxcabal.org Donde podemos elegir la liga de WikiCabal o podemos irnos directamente a wiki.cabal.mx Allá vamos a elegir la liga de cursos. Y en cursos vamos a elegir la liga de cursos de programación en Python. Y allá vamos al ejercicio... 45 strings. Vamos a continuar a ver cómo sirve el tipo de datos, strings, en Python. So vimos la semana pasada ocho ejemplos, diferentes maneras de manejar strings, formarles, accederles. Porque aprendimos que no podemos editar un string. Podemos re-assignarle pero no podemos re-editarle. Está protegida. Ah, y en actualidad no. Ok. ¿Dónde estamos? Vamos a ampliar el tamaño un poco. Y podemos ampliar la ventana. Ok. So. Estamos en strings 9. Y en strings 9 vamos, como todos los otros, declarar nuestro interpretador en la primera línea, en la primera posición de la primera línea. Y después en la segunda línea podemos declarar nuestra encodificación. Y vamos a asignar a una variable que se llama frase. La frase, bienvenido a nuestro curso de Python. Después usando la función print. Y recuerdas que en Python 3, print es una función. No es un operador más. Entonces los paréntesis son mandatorios. Donde en 2.6 y antes no fue mandatorio. Actualmente la gente no los usaron. Pero ahora sí. Entonces print con línea nueva en la frase, línea nueva, literalmente, comilla doble. Y después vamos a usar un separador que estamos declarando como null. Entonces vamos a manejar los separadores nosotros. No vamos a usar el default espacio. Y vamos a poner la frase, bienvenido a nuestro curso de Python. Y después vamos a poner literalmente un comilla doble y una línea nueva. Después con otra print vamos a decir, usamos start with. Start with es una función. A ver si la frase se inició con la letra B mayúscula. Y aquí escribimos B mayúscula adentro de comillas simples, literalmente. Es que significa todo esta. Y línea nueva. Después vamos a ver, usamos el objeto start with, que es una función y vamos a pasar el argumento B mayúscula. Y él va a regresar verdad o falso. Vamos a ver si la frase se inicia con la letra B mayúscula. Después vamos a escribir lo mismo. Usamos start with a ver si la frase se inicia con la letra B mayúscula. Y no, entonces, no vas, no pienso que él va a decirnos que inicia con B mayúscula. Usamos start with a ver si la frase inició con la letra N. Y cada vez debe decirnos verdad o falso. Entonces, cuando preguntamos si la frase inicia con N, debe decir falso. Y vamos a ver si podemos enviarle más de una letra a la vez. Entonces, vamos a preguntarle si inicia con B-I. B-I. Y debe decirnos verdad. Porque podemos enviar más de una letra. Y después vamos a preguntarle si la frase se termina con la letra N. Y sí, Python se termina. Debe ser verdad. Y vamos a preguntarle si se termina con las letras H-O-N. Y sí, entonces, otra vez verdad. So, debemos ver verdad, falso, verdad, falso, verdad, 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 verdad. So, un falso, dos falsos y todo más verdades. Vamos a ver. So, estamos viendo las funciones start with y ends with. Inicia con y termina con y un argumento y él va a decirte si es verdad o no. So, vamos a ver, vamos a abrir en terminal y vamos a Python y vamos a cat string 9, verdad. Y puede ver, sí, y puede ver, y puede ver el código lo mismo. Y vamos a ejecutarle. Y mira, B mayúscula, es verdad, y puede ver, y B minúscula es falso. Pero, él está sensible a mayúsculas y minúsculas y N, también es falso, no, inicia con N. Inicia con B mayúscula y minúscula, sí. Y se regresa, verdad. Después, con ends with, se termina con N, sí, N, la palabra Python, verdad, o con las letras H-O-N, sí, se termina con H-O-N, verdad. Entonces, las dos funciones starts with y ends with, inicia con y terminas con. So, preguntas, se regresa un valor booleano, verdad o falso. So, dos funciones interesantes. En el siguiente, ¿qué vamos a ver? Ok. So, vamos, como normal, declarar nuestro interpretador y nuestra codificación. Y vamos a asignar a una variable que se llama frase, bienas tardes, buenas, buenas, bienas. No, buenas. Ah, so, yo no sé si esto fue un error o si vamos a ver si podemos editarle, o no sé. So, bienas tardes a todos. No sé, no sé, a veces pongamos cosas mal para ver si podemos corregirles. So, yo no sé, vamos a ver. Print, en línea nueva, en la frase, línea nueva, frase, bienas tardes a todos, adentro de, comillas, dobles. Entonces, usamos, replace, para cambiar tardes con noches. Oh, mira, es una manera que podemos actualmente editar, parece una string, con una función que se llama replace. So, parece que bienas fue un error, debe ser buenas. Vamos a corregirlo. So, otra vez, vamos a cursos, vamos a Python, vamos a 10, es 10? Oh, no, no, strings, 10. Ok. So, aquí vamos, buenas tardes. So, vamos a editar esta, porque es malo. Uh, oh, yo veo cerca de, vamos a guardar esta, ah, lo veo. Ok, buenas tardes a todo, y vamos a cambiar, buenas tardes a buenas noches, usando la función replace, y debe enviar dos argumentos. Entonces, lo que quieres reemplazar, con la cosa que vamos a reemplazarle. Entonces, vamos a reemplazar a tardes con noches. Y vamos a ver si se permite, y después vamos otra vez, print, frase, es, y format, frase. So, vamos a ver. Oh, y aquí, vamos a editar el resultado también. Ok, tal vez, o no. Ok, qué bueno. Ok, ok. So, tenemos más bienes, en la frase, reemplazamos, so, pienso que esto, ok, qué bueno. So, vamos a ver cómo se, so, regresamos a nuestra terminal de trabajo, y pienso que sería necesario a editar strings 10, para cambiar, por ciento S, vamos a cambiar, ah, yenes, yenas, con, buenas, globalmente, y vamos a guardar, ok. Ok, so, vamos a cat, str10pi, con un clear, para, so, es nuestro código, y vamos a ejecutarle. Ok, y mira, buenas tardes a todos, es, el original, y usamos replays para cambiar tardes con noches, buenas noches a todos. Y frases es, ah, interesante, mira, usamos replays para cambiar, frase, replays, y print frase es frase. Y puede ver que, él no cambié, él no cambió, a frase. Mira, mira, usamos replays para cambiar tardes a noches, y tenemos frase, replays, tardes, noches, con frase, y se cambió por el momento, aquí, y, pero después, cuando decimos, imprime otra vez frase, podemos ver, que él no actualmente, le cambié, le cambió, a frase, sin una asignación. So, es, es porque fue posible, a cambiar el string, porque en realidad no le cambié, lo leí, y cambié, que fue necesario escribir, y lo escribí con, lo que le dijimos, pero, él no tocó, pero él no tocó el original, mira, él no tocó el original, aquí, cuando, después de todo, escribimos otra vez frase, es original, con tardes. So, es interesante, puede editar al momento, o cambiar el resultado de una frase por el momento, o tal vez para reasignarle, o asignarle a otra cosa, una palabra, o una palabra, o una letra, o un grupo de caracteres, en una frase, a otro grupo de caracteres, en un, ah, y imprimir el resultado, pero no va a cambiar el original. So, preguntas, string, replace, no solamente replace, So, no es destructivo. So, let me tell you, curso, Python, So, vamos a, strings, once. Y, en strings, once, que vamos a ver. Ah, que interesante. So, en strings, once, por alguna razón, no estamos declarando, que curioso, que no estamos declarando nuestro interpretador, y no estamos declarando nuestra encodificación, entonces, no va a servir. Porque, si no declaramos el interpretador, él va a interpretarle como Bash. Y Bash va a decir cuál es esta basura. Yo no conozco esto. So, momento, vamos a cat, el str11.py. Ah, pero en el código que vamos a ejecutar, es correcto. Once, bienvenido a nuestra... Sí, ok. Sí, ok. So, me voy a copiar esto, y me voy a corregir esto. Aquí. Ok. Y me voy a guardar. Ok. Mejor. So, en este ejercicio once, iniciamos con nuestra declaración del interpretador y nuestra encodificación. Y... debe guardar esta ahí después. ¿Ah? ¿Cómo puedo...? ¿Dónde está...? ¿Se guardió? ¿No? Yo no veo el lugar a guardarlo. Tal vez lo guardé. ¿Lo guardió? Espero que sí. Ok. Tenemos la encodificación. Y después vamos a asignar a la variable frase Bienvenido a nuestro curso de Python otra vez. Y después vamos a imprimir en línea nueva en la frase línea nueva y comilla doble literalmente y declaramos un separador de null. Entonces vamos a manejar los separadores nosotros. Frase que vas a poner Bienvenido a nuestro curso de Python y vamos a cerrar la comilla doble y línea nueva. Usamos la función upper para cambiar todas las letras a mayúsculas. So, vamos a poner frase upper. Entonces usamos el objeto upper upper que es una función que vas a cambiar todas las letras de frase a mayúsculas. Después vamos a escribir usamos lower la el objeto lower que es una función para cambiar todas las letras a minúsculas y vamos a escribir la primera frase lower después vamos a usar title title es un objeto que es una función que vas a cambiar la primera letra de cada palabra a mayúscula y vamos a escribir el resultado entonces debemos ver mayúscula B mayúscula A mayúscula A mayúscula N mayúscula C D y P cuando usamos el objeto de title que es una función que va a cambiar a frase cada palabra inicia con una mayúscula y después vamos a usar otra objeto objeto que se llama Swapcase Swapcase es una función que vas a cambiar mayúsculas a minúsculas y minúsculas a mayúsculas entonces él va porque la última vez y cada uno de estos parece destructivo es destructivo entonces él va a cambiar oh no no es destructivo disculpa él va a cambiar el último a mayúsculas a minúsculas y minúsculas a mayúsculas y al fin de cuenta vamos a escribir frase es y vamos a escribir frase ok a ver que nada se cambió fue todo en memoria nada se cambió entonces no está destructiva lo vamos a ver tenemos la función Upper Lower Title y Swapcase y al fin de cuentas vamos a escribir frase a ver que no se cambió y vamos a ejecutarle a 11 a 11 a 11 y mira so en la frase bienvenido a nuestro curso usamos Upper para cambiar todas las letras a mayúsculas y mira son todo mayúsculas usamos Lower para cambiar todas las letras a minúsculas y mira son todas minúsculas usamos Title para cambiar toda la primera letra de cada palabra a mayúscula y mira mayúscula P mayúscula D C Title y finalmente usamos Swapcase para cambiar o invertir el estado de capitalización de cada letra y él está usando recuerdas él no está destructivo entonces él está usando esta entonces en él sólo el P de bienvenido y el P de Python vas a cambiarse y mira P de bienvenido y P de Python van a ser minúsculas y todo más van a cambiarse a mayúsculas con Swapcase y al fin de cuentas para mostrar que las funciones no son destructivas vas a reimprimir frase y puede ver no se cambió no se cambió porque sabemos que no podemos cambiarle lo vi anteriormente que no se permitó podemos reasignarle a la misma variable y esta va a cambiarle va a reasignarle con los cambios entonces tres tres funciones lower upper o cuatro upper lower title y Swapcase preguntas entonces vamos a String 12 vamos a String en String 12 me voy a regresar para 11 para asegurar que actualmente se guardeo se guardeo ok se guardeo es porque no me da la opción de guardar olvidé que se guardeo ok que bueno ok en String 12 vamos a declarar el interpretador y vamos a declarar nuestra codificación y vamos a escribir o no disculpa vamos a asignar a frase línea nueva tabulador uno o dos espacios bienvenido a nuestro curso de Python uno dos espacios tabulador línea nueva y en frase dos vamos a asignar la frase línea nueva línea nueva dos espacios bienvenido dos espacios a dos espacios nuestro dos espacios curso parece que estamos usando dos espacios por todo mira de Python y dos líneas nuevas y vamos imprimir con línea nueva y en la frase línea nueva comilla doble para imprimir en comilla literal frase y nuestro separador no vas a poner espacios espacios el va a imprimir la frase con la línea nueva y el tabulador y todos los dobles espacios y después vas a poner una comilla doble para cerrar la comilla doble que abrimos aquí y porque usamos dobles espacios y todas las cosas que que es común de una línea nueva un tabulador muchos espacios cuál es la cosa común de todo esta son todos espacios blancos son todos espacios blancos y vamos a usar una función que se llama strip y strip va a remover extra no todos los extras va a remover algunos de los espacios blancos entonces vamos a ver cómo sirve strip vamos a alimentar a strip vamos a usar strip como objeto no usan argumento a strip y vamos a enviarle a frase a contra frase usarle contra frase y vamos a ver qué nos da recuerda frase tiene una línea nueva una tabulador y dos espacios y termina con dos espacios tabulador línea nueva y vamos a ver que strip actualmente trabaja con el inicio y la fin de la string pero él no va a ver adentro va a buscar al inicio y a la fin y no va a tocar adentro y es porque tenemos dobles espacios aquí y vamos a ver cómo sirve después de ver cómo sirve aquí vamos a imprimir en línea nueva strip nos da i o r strip son otra función r strip y r strip va a funcionar a la fin de la función de la frase pienso r strip y después vamos a ver el strip y el strip funciona al inicio de la frase para remover espacios blancos y después vamos a poner strip a frase 2 para ver qué pasa cuando lo envía un diferente a doble líneas nuevas y terminamos con dobles líneas nuevas y él va a escribir sus resultados adentro de pipes para ver más fácilmente qué pasó entonces pienso que sería más fácil a ver qué pasa en el código actual so vamos a clear cat 12 ok so nuestro código tenemos dos frases la diferencia es que frase sin número inicia con línea nueva tab y frase 2 con línea nueva línea nueva y todo más usa dobles espacios adentro de cada palabra y a la fin de la frase antes de los líneas nuevas o tab línea nueva es consistente y vamos a aplicar contra él antes de todo strip después después strip después l strip después vamos a aplicar la contra frase 2 con n strip o no strip verdad n strip con strip 2 vamos a ver 2 so so en la frase y mira la frase y inicia con nuestra comillas dobles termina con nuestra comillas dobles y que tiene en el mitad ok so en el mitad parece que tiene línea nueva tabulador y dos espacios y parece que termina con lo mismo so strip nos da y mira él removió el tabulador y la línea nueva al inicio él removió el tabulador y la línea nueva al fin pero él no tocó a los extra o a los espacios blancos en el mitad el strip puede ver él no tocó los espacios blancos al inicio pero se removió los espacios blancos al fin con r strip solamente al fin y otra vez no tocó los extras en el mitad él strip removió al inicio pero no pero no tocó a la fin el strip cuando escribimos bienvenido a nuestro curso de python con línea nueva línea nueva y terminamos con línea nueva línea nueva el strip RIP mira removió las líneas nuevas y no tocamos a los espacios donde fue el código mira en la frase frase 2 y donde esta frase 2 ok frase 2 es línea nueva línea nueva dos espacios bienvenido a nuestro curso de y usamos strip frase 2 strip a es porque mira pasamos un argumento a strip a decirle que queremos manejar y le dije a strip al inicio y a la fin porque strip sirve al inicio y a la fin de una frase al inicio y a la fin maneja solamente líneas nuevas podemos enviar argumentos a strip y también a L-strip y R-strip entonces es porque aquí el no removió los espacios al inicio ni a la fin ni a la fin ni a la fin disculpa estamos aquí ni a la fin y no los removió al inicio espacios pero removió líneas nuevas porque le dije en el uso a strip líneas nuevas puede usar argumentos y el argumento adentro de comillas so strip para el inicio y el a fin y podemos enviar un argumento a decirle que vamos a manejar recuerda que strip va a manejar espacios blancos entonces no pienso no pienso que podemos enviarle letras no pienso porque no pienso que es parte de su función pero podemos decirle que tipo de espacio blanco queremos manejar y en r strip al inicio r strip al inicio y el strip a la fin o no reversa r strip a la fin y el strip al inicio y también puede decirle que tipo de espacio blanco ha manejado interesante y el no tocó al original so vamos a VI es este R12 verdad al fin de cuenta vamos a y y p y y y p para mostrarte que después de todo otra vez strip no está destructiva el no tocó a los originales mira no toca no toca no toca a los originales entonces si quieres actualmente guardar el resultado debe guardarle literalmente con un operador de asignación a una variable porque no va a destruir el original preguntas a strip strip es muy bueno cuando por ejemplo vamos a guardar cosas en un envase de datos y queremos eliminar toda la basura antes y después para iniciar con una frase y no con espacios strip muy bueno vamos a ver vamos a ver ejercicio 13 y en ejercicio 13 vamos a iniciar como normal con la declaración de nuestra interpretador y nuestra codificación y vamos a asignar a la variable frase una frase hola mundo y después vamos a imprimir con línea nueva en la frase dos puntos línea nueva comilla doble literalmente vamos a manejar los separadores nosotros entonces el separador null vamos a imprimir hola mundo y después vamos a agregar otra comilla doble y otra línea nueva usamos print y aquí mira yo quiero imprimir literalmente una paréntesis abierto espacio literalmente una comilla comilla literalmente una comilla y join so estamos escribiendo usamos print join para separar para separar cada letra con un punto 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 so como como sirve esta so ah donde esta so print usamos vamos esta es para escribir literalmente dos puntos como argumento a o dos puntos a argumento a join y para ver esto solamente va a escribir que queremos hacer y aquí actualmente vamos a hacerle print y dos puntos punto join entonces aquí no estamos usando el objeto join contra frase estamos usando el objeto join que es una función contra dos puntos y vamos a enviar frase como argumento poco diferente de los otros que vimos anteriormente los otros anteriormente como upper y lower lo usamos contra frase aquí no aquí vamos a usarle join contra lo que queremos usar por un separador de cara él dice aquí letra pero yo pienso que cada cada letra y pienso que espacios en letra también en su interpretación vamos a separar cada carácter con dos puntos pero se escribe muy diferente se escribe muy diferente entonces vamos a pasar a join la frase y vamos usarle contra literalmente dos puntos para separar cada letra o cada carácter en frase con un separador de dos puntos entonces que vamos a hacer con esto que curioso no 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 lo mismo no veo lo mismo no es lo mismo que es diferente es diferente es diferente tenemos una línea extra en este código aquí agregamos una línea extra ok ok entonces vamos a ver que pasa en este código que estamos diciendo estamos diciendo cuando literalmente comilla comma literalmente comilla y usamos contra el join y pasamos frase y vamos a ver que pasa con esta es diferente so no se ok so y esta es trece verdad so oh ok so mira en la frase hola mundo usamos y aquí estamos explicando que queremos hacer y no pienso que se escribe muy bien porque yo no pienso que debemos ver este carácter ni esta 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 carácter pero esta es en forma voy a corregir esta pero mira cuando la pusimos bueno no debemos escribirla para ver está escrito mal está escrito mal momento via ok en la frase usamos so no queremos este carácter carácter no queremos este carácter ni este carácter ni este carácter ni este carácter y pienso que este es correcto vamos a ver ok mejor ah ok so usamos print ah pero yo no se si esto es verdad tampoco print en estoy perdido cat str13 ah ok que bueno ok si queremos los comillas ok queremos los comillas ok que bueno so podemos ver aquí cuando ejecutamos el código tenemos frase hola mundo y aquí explicamos que en la frase o cuando la ejecutamos decimos usamos print y literalmente es que vamos a escribir verdad cuando escribimos esta para separar cada letra con dos puntos de hola mundo y mira y puede ver que el carácter espacio también se separa y en la siguiente donde escribimos hola mundo con con el carácter comilla comilla doble comilla 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 doble él va a separar cada carácter con con tres carácteres con tres carácteres con tres carácteres le hoy y no la hay y y para crear tal vez en comma delimited yo no sé pero por cierto podemos separar letras y esto puede ser interesante por algunas cosas él depende al código que estás escribiendo pero join se escribe muy diferente porque usamos la frase como argumento a join y este objeto es contra el carácter o caracteres que queremos usar para delimitar a los caracteres en el argumento es inversa de las otras funciones que vimos anteriormente como upper y lower interesante son preguntas a join interesante tenemos tiempo por más tenemos un string 14 si tenemos un string 14 si voy a perder mi voz en string 14 yo veo ah vamos a ver los is is funciones para ver si un carácter es un carácter alfanumérico un carácter numérico un carácter mayúscula carácter minúscula un espacio un carácter es un título y como muchos lenguaje es precaución usar is funciones porque ellos van a darte cosas que no espera y normalmente no los usamos pero precaución especialmente cuando estás usando caracteres especiales mucho precaución mucho precaución entonces normalmente vamos a reescribirle y yo tengo un grupo de disfunciones en mi biblioteca es mi nom es mi alfa es mi upper es mi lower para manejar específicamente caracteres como Ñ y a con acento y otra cosa que los is funciones no manejan automáticamente la precaución ok el código después de la precaución vamos a ver cómo se ve son mira tenemos nuestra encodificación y nuestra declaración de interpretador y vamos a asignar a la variable frase 1 la frase hola mundo y vamos a asignar a la frase 2 la variable hola mundo otra vez pero sin un separador adentro de hola y mundo no espacio a frase 3 vamos a asignar la frase 1 2 3 4 vamos a asignar a frase 4 la frase hola todo mayúsculas vamos a asignar a frase 5 la frase hola todo minúsculas y vamos a asignar a frase 6 un tabulador un espacio y una línea nueva tres caracteres blancos y vamos a jugar usamos print vamos a escribir con línea nueva en la frase línea nueva literalmente comilla doble y terminamos este argumento y terminamos este argumento vamos a separarnos nuestros argumentos con null entonces vamos a manejar el separador nosotros no vamos a usar el default de print frase 1 frase 1 hola espacio mundo y después comilla doble literalmente con línea nueva usamos a ver si todas las caracteres caracteres es femenino sí ok todas las caracteres son numéricas verdad no numéricos numéricas es verdad numéricos es masculino es numéricos pero caracteres me dijiste que es femenino no es masculino es masculino uno vamos a ver si todo los caracteres son numéricos y que va a decirnos es falso ni un numérico y y y y y vas a regresar un booleano él va a usarse contra frase uno a ver si todos los caracteres es all numb son numéricos el primer que él encuentra que es falso es el último carácter que va a evaluar porque no es necesario evaluar más, va a decir ah es falso él va a ver h, ah falso y no va a evaluar todo más, porque es relevante después usamos es all alfa es all alfa a ver si todos los caracteres son alfabéticos alfabéticos y contra frase uno es alfa es verdad o no no es falso ¿qué es este carácter? ah, es posible él no es alfanumérico es espacio blanco es falso no es all alfa espero espero ¿qué dice aquí? ah, qué bueno él dice falso ok aquí aquí vamos a usar is digit contra frase uno no no frase uno es digit digit es numeral numeral no número numeral ¿cuál es la diferencia de un número y un numeral? un numeral es una representación de un número un número es una idea no puede escribir un número es imposible es un concepto debe representarle con un carácter de algún tipo un carácter dígito o numeral entonces frase uno es digit ¿verdad? no ni uno ¿dónde estamos? usamos is title contra él frase uno is title ¿es verdad? sí cada palabra inicia con un mayúscula porque estudiamos que media hora una hora atrás title que dice que cada palabra inicia con mayúscula es la definición de title entonces esta frase es una frase de title se ve bien frase uno es upper so frase uno es upper ¿verdad? no solamente dos de las múltiples letras son upper todo más son espacio blanco y minúsculas so no no es upper frase uno es lower otra vez no tiene mayúsculas tiene espacio blanco frase uno es space no tiene letras parece que frase uno no es solamente verdad ¿por qué? por title después vamos a jugar con frase dos frase dos es lo mismo pero no separamos los dos palabras con espacio entonces discúlpame en frase dos frase dos es alfa ¿verdad? sí no tienen espacio blanco son todos caracteres alfabéticos sí debe ser verdad en frase tres mira frase tres frase tres es all nom sí frase tres es digit sí yo pienso vamos a ver es all nom sí es digit sí los dos es all nom y es digit sí contra frase cuatro es upper donde es cuatro ah mira cuatro hola gritando cuando estamos escribiendo mensajes en en correo cuando escribimos todo en mayúscula estamos diciendo que está gritando hola todo en mayúsculas y aquí vamos a evaluarle con es upper es verdad frase cinco vamos a evaluarle contra es lower también es verdad y frase seis vamos a evaluarle contra es space sí son todo tipos de white space espacio blanco un tabulador un tabulador vertical horizontal un espacio blanco un nuevo espacio son todo tipos de espacio en python y en c y en php y en muchos lenguajes debe ser verdad wow no me creas vamos a preguntar a python él va a decirnos la verdad so vamos a python clase y vamos a cat quien es catorce o trece volveré catorce ok so mira el código so iniciamos hola mundo hola mundo parece mismo los frases en la misma orden y aquí vamos a aplicar todos nuestros diferentes objetos de funciones is all num is all alpha is digit is title is upper is lower y space contra él y vamos a ver que la mayoría son falsos es title después vamos a aplicar contra cada uno de los la función que va a darnos verdad entonces es alpha is all num is digit is upper is lower is space y esperamos que va a darnos verdad 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 a los vamos a ver vamos a ejecutar 14 from so donde estamos ok en la frase hola mundo so vamos a aplicar todas las funciones los objetos contra hola la frase hola mundo con espacio por separador so is all num no tiene espacio is all is all is all alpha oh no is all num tiene ni un num is all alpha tiene espacio is digit no ni una is title ajá esa es verdad cada palabra inicia con en mayúscula is upper no tiene minúsculas is lower no tiene mayúsculas hola cuál es tu problema is space no tiene letras sol solamente es title y todo más es falso por esta frase en la frase hola mundo sin un espacio is all is alpha es verdad porque no tiene tiene solamente caracteres alfabético no espacio blanco en la frase uno dos tres cuatro is numb is all numb is digit los dos son verdad todos son numericos todos son digitos es verdad en la frase hola gritando todo mayúsculas is upper es verdad todo mayúsculas en la frase en la frase hola is lower es verdad todos son minúsculas y en la frase tabulador espacio nueva y la tabuladora yo no sé dónde está en esta frase el space es verdad si no te da una mentira space en PHP es white space espacio blanco entonces si un espacio es un espacio blanco pero también los diferentes tipos de tabuladores y líneas nuevas son espacios blancos entonces en esta frase que tiene línea nueva tabulador línea nueva todo es espacio blanco es verdad so pero para mostrar por qué te dio precaución VI 14 vamos a escribir tal vez puede recordar cómo usar VI pendejo a teclado como normal ok usamos is upper donde está aquí ok usamos is upper vamos a ver si los caracteres son mayúsculas y vamos a ponerle contra frase 7 frase 7 que no tenemos entonces debemos ponerle frase 7 igual este teclado está ya ok ah o él tiene literalmente en este teclado eso y solamente voy a poner sin línea, sin espacio. Niños, y voy a poner A, va a poner E, va a poner I, va a poner O, va a poner U, y son, y no va a poner los otros, ok. So, y, so, en esta frase, son todos mayúsculas, ¿verdad? Vamos a ver qué dice, porque él le dio a usar en codificación, vamos a ver qué dice P a Python. PHP no le gusta. Y C no le gusta. Vamos a ver si Python le gusta. Mira. Python le gusta. Python le gusta. Él dice, ajá, sí. ¿Qué pasa si lo pongamos sin un codificación? Él dice, ok, ¿por qué mi sistema, todo mi sistema, está, sí, si ponemos echo, o no, grip, no, set, pipe, si fue en pipe, ah, to grip, menos I, UTF, puede ver que mi sistema está encodificado en UTF-8. Y es porque sirve, pero si estás usando Windows, y si no le cambié a tu Windows, tu Windows en nativo no es UTF-8, es 8859-1. Y él va, sin poner en codificación, decirte, falsa. Pero, qué interesante. Python, actualmente, puede manejar con los is, caracteres especiales. Es mejor de PHP, esta. PHP, yo sé, no puede. Qué bueno. So, preguntas. So, los is funciones sirven mejor en Python que sirven en otros lenguajes. Porque Python puede usar en codificaciones de manera inteligente. Qué bueno. Cuando regresamos en la semana que sigue, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un 15, yo no sé. Qué bueno. Pienso que vamos a cambiar funciones después de ver a los operadores de IF y FOR y cualquier. Vamos a cambiar el orden un poco. Es que vamos a hacer cuando regresamos en la semana próxima. ¿No preguntas hasta aún? Entonces, hasta luego. Control D, control C, y parece que...